Son desplazadas y desplazados afganos, quienes huyeron por miedo a los talibanes y cruzaron ilegalmente a Irán. Todos tienen en común un desplazamiento traumático, una situación actual de desamparo y el difícil objetivo de rehacer sus vidas en un país sobrepasado por la gran cantidad de refugiados. Irán y Pakistán acogen al 90% de los alrededor de 5 millones de afganos que durante las últimas décadas se han desplazado fuera del país, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y cada día llegan más. Los datos de ACNUR revelan que en Irán hay más de 3,5 millones de afganos, 750 mil registrados como refugiados, 856 mil con pasaporte afgano y algún tipo de visado iraní, y más de 2,2 millones de indocumentados.